Hola a todos, yo soy Doris García Ruiz, soy una paralegal en Texas Río Grande Legal Aid o TRLA y estoy aquí para hablar de nuestra herramienta de datos. Esta herramienta fue diseñada para ser usada por los defensores de los trabajadores agrícolas. Hace que sea más fácil obtener información sobre los empleos en la lista de la página web de empleos de temporada del Departamento del Trabajo. La herramienta integra los trabajos listados diariamente con información divulgada trimestralmente por el Departamento del Trabajo. TRLA está usando esta herramienta para planear alcance a los trabajadores agrícolas H2A por región, condado y por los sitios de viviendas y de los trabajos. Voy a mostrar los pasos para buscar la información de los trabajos H2A y H2B. La pestaña de trabajadores H2A, arriba, una vez que sea seleccionada, verás la opción de buscar por ubicación de vivienda o de trabajo por mes, año y estado. Para fines de esta capacitación vamos a seleccionar ubicación de vivienda en octubre del 2022 en Texas. Ahora, basado en lo que seleccionamos, el sistema nos dará una lista de condados, viviendas o sitios de trabajo según el mes, año y estado que fueron seleccionados. Los condados se enumeran por el número de trabajadores agrícolas H2A en cada condado. El sistema también permite seleccionar un condado específico en el cuadro de búsqueda a la derecha. Por ejemplo, podemos buscar en el condado Hall, H-A-L-L, y como pueden ver, no hay órdenes de trabajo H2A en este condado. Entonces regresamos a la lista que fue generada anteriormente. Como mencioné, el sistema hace la lista según el número de trabajadores H2A, ordenándolos por el número de trabajadores por condado. Pueden ver que en el mes de octubre en Dallam County hay 1,552 trabajadores, 44 órdenes de trabajo en octubre. Podemos descargar los datos y crear una hoja de cálculo en Excel haciendo clic en el condado que quieras seleccionar. Para fines de este ejercicio vamos a seleccionar Dallam County y ahora están listadas todas las órdenes de trabajo en Dallam County. Cada columna tiene información que le puede servir. Una en particular es la columna Q con información específica para ver el enlace al resumen del trabajo. Cuando llega al enlace del resumen también puede ir al resumen de la orden de trabajo. en la página web del departamento del trabajo. Para hacer eso primero tiene que seleccionar la celda con el enlace. Hacer clic hasta arriba donde está el enlace que empieza con HTTPS. Oprimir Enter o Return y ahora la celda se convierte en un enlace activo. Cambia de color a azul. Cuando hace clic ahí nos llevará nos llevará directamente a la página web del departamento del trabajo a la orden de trabajo que queremos ver. Esta como puede ver es de una orden para un trabajo de mecánico y de técnico de servicio de equipos agrícolas. La fecha de comienzo del trabajo fue el primero de febrero del 2022 y la fecha de fin del trabajo es el 30 de noviembre del 2022. Aquí hay mucha información. Si vemos hacia abajo veremos el número de trabajadores requeridos, los trabajos a realizar, las clasificaciones del trabajo, el empleador, la dirección y otros datos. Si uno quiere revisar la orden misma de trabajo, volvemos hasta arriba. Hacemos clic donde dice Job Order o la orden de trabajo y se abre el documento de esta orden específica. Es importante para fines de alcance que guardemos cada hoja de Excel para su uso más adelante. Eso se hace descargando la hoja y guardándola cambiando su nombre. Por ejemplo, esta hoja se puede guardar con el nombre Dallam County octubre 2022 y así sabría que esta hoja Excel específicamente se generó con los trabajos en Dallam County en octubre del 2022. Gracias. 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 Gracias.